Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este día tan especial. Antes de nada, quiero agradecer en nuestra presencia a nuestro alcalde en funciones, Manuel Peña. A el representante de Resor, que iba a venir Francisco, pero en este caso viene Juan Carlos. Bienvenido también. A nuestra diputada nacional, Isabel Fernández. A nuestro diputado regional, Miguel Ángel González. A nuestra pregonera, que ya la presentaré luego. A los representantes políticos de PP, de Izquierda Unida, de Ciudadanos. A todas las socias del Timón. Gracias, chicas, por estar aquí. A todas las asociaciones y amigos. FEPU, asociaciones de vecinos, asociaciones de todo puertoyano, que me agrada teneros aquí conmigo. Y muchas gracias en especial a mi junta directiva. Angelines, Pilar, Mari, María, Segui, Loren y Toni. Muchas gracias, chicas. Os quiero. Y os agradezco mucho vuestra ayuda. Un aplauso para vosotras, Jorge. Esta es nuestra 30ª edición del Centamen de Cartas de Amor. Pretendemos hacerles pasar una tarde lúdica y cultural, en la que hablaremos, leeremos, cantaremos y nos reiremos del amor. Un año más, intentando que el amor esté por encima del odio, del rencor, de la ira y de la rutina diaria. Sí, de la rutina. A veces caemos en la rutina. Estamos al lado de la persona que queremos y no nos damos, no damos importancia a los actos diarios. Tenemos que decir más. Gracias, por favor, cariño, te quiero, te amo. Palabras que estamos olvidando, pero que son muy importantes en nuestra relación como pareja. Hoy os proponemos que celebremos nuestro Centamen de Cartas de Amor y nos olvidemos de todo por un instante. Y nos concentremos en las tres cartas ganadoras. A continuación. Agri, cariño, sabes que desde el primer día que me pusieron en este altillo del Cerro Santa Ana, no podía dejar de mirarte de Riojillo. Y no solo por el ir y venir de esas gentes, a las cuales ofreces ese líquido con excitadas y excitantes burbujas. Tantas veces había oído hablar de ti a los barreneros y picadores, que tenía muchas ganas de verte, de comprobar tus horondas y generosas formas, de admirar ese precioso enrejado en acero fundido con el cual te ves tan seductora. Recuerdo una ocasión en la que un minero, por descuido, derramó el contenido de su cantimplora sobre mi negro ser, y sentí un sexy estremecer con tu discurrir por mi negro mineral. Desde el principio sentía vergüenza y temía que no quisieras que mi negruna pudiera enturbar tu cristalina y pura alma. Pero una noche me armé de valor, y cuando ninguno de esos pequeños sedes de esta ciudad minera miraba, bajé de mi pelá y con una aparente deambular errante me acerqué a ti todo lo que mi valor me permitió, escondiéndome tras la vieja casa de baños. Desde ahí, y con la espalda en los muros, me contentaba con oír el agua rotar a borbotones por tus cuatro caños, cuatro caños de leones que entregan tu maná de sus labios. De repente dejó de sonar, me extrañó, y rápidamente me asomé, y ahí fue cuando me di cuenta. Habías contenido tu brotar para hacerme salir. Mi corazón de mineral se volvió lleno, pero tú, con tus ocho aberturas octogonales, me decidiste de pal en par. Hola, morenazo, ¿de qué te escondes? Mis músculos se paralizaron. Sentía mi corazón lácteo como barnazos allá en la mina. Tú dejaste caer un jarrillo de hojalata para sacarme del trance, siempre tan pícara e ingeniosa. Me acerqué con timidez y te invité a pasear. Hacia el Pozo Norte fuimos en nuestra primera noche. Primera de todas las noches en las que, iluminados por las estrellas y mi vieja carbura, fuimos visitando el Pozo San Felipe, donde más tarde te robé mi primer beso. Montamos en las vagonetas del Pozo San Francisco y las del Pozo San Julián. Incluso hicimos una pequeña excursión en nuestra generada máquina de vapor hacia Peñaroya. Otras veces amanecían y aún estábamos en la mina Nueva Algoraz. Y es que, amor, siendo ambos elementos de esta madre tierra, no nos conocíamos y ahora no nos separaremos nunca. Bien es cierto que tenemos nuestras pequeñas desavenencias de pareja, sobre todo por mis celos. Celos incontrolables de todos aquellos que te visitan de día y que siempre te usan como foco de sus citas, haciéndote muchas veces partícipe de sus más inconfesables secretos. ¿Quién no tiene una fotografía contigo en el recuerdo invonable de su memoria? Y es que estos mortales, descendientes de mineros y agricultores, se empeñan en hacer de ti el eje sobre el que gira la vida en esta ciudad. Tu prima, de la calle Las Cañas, con un caño de experiencia más que tú, siempre te dijo que si este chico no te interesa, que si entubrirá tu vida, que si soy más bruto que una roca, pero tú siempre confiaste en mí y con tu entrega me has hecho el ser más feliz del mundo. Por eso, mi cielo, te escribo esta carta en momentos de incierto devenir, para que cuando Don Hidrógeno o Doña Silicia nos sustituyan, dándole a estas buenas gentes un próspero futuro, para entonces, mi amor, yo haré de mi ser polvo y nos volveremos a mezclar en las entrañas de esta tierra minera, a la que todo hemos dado. Para entonces, mi vida, no tengas dudas, te seguiré a mano. Buenas tardes con todos ustedes en el Auditorio Pedro Amodoro de Portollano. Quiero agradecer a la Asociación El Timón el haberme invitado a esta gran fiesta del amor y que les haya gustado mi carta. Las musas son mi principal fuente de inspiración. En cada mujer hay una musa. Mi carta va dirigida especialmente a la musa Calíope, la de la bella voz, musa de la elocuencia. Mi amada Calíope, me enamoré de ti nada más verte, de tu insolente juventud, de tu garbo y tu salero, de tu rizada melena, de tu gesto entero, de tu sonrisa plena. Me conquistaste con tu voz, que me cautiva y me conmueve. Y desde entonces eres para mí principio y fin, himno y melodía, el antes y el después, el infa y sangre mía. Eres magia y ciencia, creación y evolución, fe y evidencia, sentimiento y razón. Tú, cabeza y corazón, paz y guerra, espacio y tiempo, cielo y tierra, deseo y inspiración. Me enamoré de ti cuando aún no te había visto, pero ya sabía que existías. De tu rabiosa juventud, de tu encanto especial, simpatía serena, gracia natural, de atractivo llena. Porque tú eres la musa que me susurra, manantial e inspiración. Pintura y escultura produce esa admiración. Es tu palabra, verso en mi poesía, más que canto, sinfonía. Tu risa, agua en mi sequía y toda tu dulce compañía. Me enamoré de ti al escuchar tu nombre, de tu radiante juventud, de tu sentida presencia, de tu don y tu virtud, de tu personal esencia. Porque tú eres para mí camino y destino, oasis del desierto, la estrella del oriente, en el cielo abierto. Mirra en el pesebre, el mercurio de mi fiebre. ¿Quién eres tú, señora de mi devoción? Diosa en mi religión, aire fresco en la prisión, mi pecado y predicción. Me enamoré de ti cuando sólo te presentía, ya supe que vendrías. De tu divina juventud, de tu fragancia, de tu estilo y actitud, de tu sencilla elegancia. Porque eres tú el escudo de mi bandera, índice del diccionario, música en mi letra y hoja del calendario. Me enamoré de ti cuando aún no te conocía, pero ya te intuía. De tu injusta juventud, de tu alegría compañera, de tu hechura en plenitud, de ti toda entera. Porque tú eres lápiz y papel, la narración de mi diario, sobre la piedra cincel, mayúscula en el abecedario. Tú, al mismo tiempo, causa y efecto, acción y reacción, sueño y consciencia, paz y agitación, cambio y permanencia. Me enamoré de ti perdidamente, ya te has dado cuenta. De tu divina juventud, de tu ser y de tu estar, de tu movimiento y tu quietud. Porque tú eres caos y armonía, tormenta y alma, aprendizaje y sabiduría, cuerpo y alma. Tú, nota en mi canción, argumento de mi prosa, la rima de mi verso, versículo en mi oración, verbo en mi boca, centro del universo. Pero es también tu pensamiento, un misterio a revelar, mi tormento y mi pesar. Otro hombre anda cerca, una contienda, un duelo. Mi ánimo abatido, fatiga y desconsuelo. Un rival, en mi gacanta puñal, sombra oscura, hiel y amargura. Por él no estás conmigo, es tu duda, mi castigo, tu dilema, el fuego que me quema. Me enamoré de ti con la ilusión de un niño, recibir tu cariño y el regalo anhelado. Porque tú eres del cumpleaños la tarta, amanecer del nuevo día, literatura en mi carta, mi fuente de energía. Me despierto cada mañana con ganas de soñar, te veo en todas partes, pero te echo a faltar. Tú, mi única ambición, felicidad a la que aspiro. Siento envidia del anillo de tu dedo, del colgante en tu cuello, de la flor prendida en tu pelo, y hasta del aire que respiras por llegarte tan dentro. Imaginé tu desnuda hermosura, solo en tu pelo una flor, pierdo mi cordura. Realidad y fantasía, canela y ambrosía, tempranillo y malvasía. Tú, la chispa que me enciende y la leña de mi lumbre, yo, de tu cama el calor y la manta que te cubre. Esta noche te llevaré al Olimpo, de allí viniste. De mí no temas nada, no soy un extraño, invítame a pasar la entrada, no habrá mentira ni engaño. No es solo un capricho, un simple apetito, sino puro amor, lo que siento por ti. ¿Cuánto daría por romper las ataduras y gritar feliz tu nombre por saberme al fin tu hombre? Incienso, música ambiental, luna clara, dama blanca, luz de plata que rompe la penumbra que nos separaba, tal es tu belleza que me deslumbra. Una mirada, te sientes deseada, me gustas demasiado, caigo en tentación, mis manos en tu pecho, torrente de emoción, tu corazón palpita, un beso en los labios, mi barón se excita, suspiros y voz quebrada, el instinto se desata. Dos seres en uno que se mecen en el armónico vaivén, un temblor repentino estallido de placer. Contigo, mujer, cuerpo estremecido, la pasión me ha poseído, me haces enloquecer. Después, en el sosiego, musitabas mi nombre, decías que me querías, yo lo oía. Palabras románticas cargadas de dulzura, el roce de tu piel, tu perfume de jardín, juego y diablura, pieza de violín, una caricia, un beso en la boca, un parpadeo y un suspirar. De nuevo tu voz, canto de sirena que me seduce y me provoca, magnética atracción, un nuevo despertar. Mi vigor reaparece, deseo desbocado, renace la pasión, sonrisa bonita, me das la vida, juventud infinita. Contigo, amor, la suerte me ha sonreído, de las nueve musas aún he conocido. En mi corazón ya no hay pena ni dolor, lágrimas de alegría, hoy por ti siento fervor. Me enamoré de ti, bella criatura, con un querer que ha nacido, que crece y que perdura. Apareciste en mi noche, te vi y se hizo de día. Volví a soñar y al despertar me miré en el espejo. Ya era viejo, pasado mi esplendor. Al emprender el último viaje, desprendido del alfímero, solo tres cosas llevaré en el equipaje, mis vivencias, los recuerdos y tu amor. Me enamoré de ti, mujer, tú para mí la primera, tú la dueña de mi ser, mi emoción verdadera. Tú, paisaje de mi ventana, sueño hecho realidad. Compañera del mañana, deseo inmortalidad, de mi futuro esperanza, de mi fe única verdad, de mi oración alabanza y de mi alma de eternidad. Muchas gracias. Amor, escríbeme donde lo hace el poeta, se inspira el trovador, se afina la guitarra y la amapola entrega la espiga y el sol se eleva. Escríbeme donde sueñan las sirenas y se advierte el infinito, donde nace la hierba del acantilado, anida la gaviota, canta el piano y duerme el marinero. Escríbeme en el respaldo de un banco, en las hojas que duermen en el remanso del río, en el tronco del árbol, en la fachada de mis huellas, en los muros de la paciencia. Escríbeme mientras me hablas, mientras tu suspiro escucho y tu latido advierto. Escríbeme para que el amor rolea. Amor, te escribiré mientras mi pasión por ti calienta la fría escarcha para así derretir sentimientos y engendrar palabras, al tiempo que tus ojos me leen y mis sentidos tiemblan. Te escribiré al alba cuando mejor nace mi apresurada prosa. Mi tinta, el papel desborda y mi rima encuentra su poema. Cuando cada sílaba ilusión genera y el acento la sensibilidad se eleva. Te escribiré en el cristal de mi ventana donde la luna tu dulce rostro refleja. Te escribiré en la arena de la playa y que lo escrito lo rubrique la marea y se convierta en testigo de promesas eternas. Te escribiré para que el amor lo vea. Que el amor nos lea en prosa con pasión y poemas. Que no tome un respiro ni pierda el control. Que no se ahogue en la curiosidad ni agote su mirada de tanto anhelar invocar lo siguiente. Tú y yo escribiendo el amor. Convirtiendo en ternura sensaciones escritas. Que descubra que no solo son letras, que existen corazones que funden en pergaminos cuando sienten si aman unidos. Que nos lea donde acaban los límites de la expresión. Que el susurro a la vehemencia hace prisionera. Mientras nuestra imaginación abre las rejas. Que el amor nos lea. Que nos lea. Que en nuestra escritura descubra que la pasión no tiene fronteras y es frenesí la sangre que calienta las paredes de nuestras venas. Que nos lea. Y con la lectura siempre lee con este escrito y a nuestro verbo nos muriezca. Que convierta en sinfonía el sonido y la letra. Que el amor escoja esta sencilla carta como anticipo de primavera y a ella le dicte la horda, la composición y la trova. Que convierta en recuerdos cuanta hasta hoy era añorar y que alumbre las noches donde nuestro cariño las quiera recitar. Que el amor nos lea en un retablo, en un suspiro, en un beso, en una estación, entre alientos prohibidos de nuestra voz. Que compruebe que no existe mejor dicción que leer lo que se escribe cuando dicta el corazón. Que el amor nos lea. Que el amor escriba el guión, suba al escenario, nos proclame sus actores, que levante el telón, nos muestre su alma mientras lee lo aquí escrito con la pasión de los dos. Esta prosa bendita que convierte en melodía el tesón y la espera, las caricias y el laberinto, el respeto y la pena, y que proclama la gloria por ser los dos. Que el amor nos lea. Que el amor nos escribe. Que nos muestre su lealtad y nobleza. Observe cuánto compromete la libertad de dos seres que se aman y a su vez rubrican con versos las cartas que se dedican en prosa y en verso. Que nos escriba. Que el amor nos escriba y en su escrito nos diga que no existe gramática cuando el cariño deseas. Amor, escríbeme. Abraza tus palabras mientras calientas tu alma con el fuego de mi chimenea. Escribe sobre mi piel para que tu letra quede impresa y tu paligrafía inunde los rincones de mi alma y el amor lo vea. Escríbeme a la luz de las estrellas en el reverso de mi almohada en la intimidad de mis sábanas en la palma de mi mano en el calor de mis abrazos. Escríbeme y te escribiré. No hay desmayo para la respuesta y que el amor nos lea. Que el amor nos lea y su lírica escoja si lo hace en prosa o poema al tiempo que convierte nuestros sueños en esperanza. Que nos lea que observe que cuando se escribe en armonía con sentimiento y entrega no importa el estilo y la rima que lleva. yo tengo que presentar a una persona que nos va a hablar de amor pero antes quería hacer una pequeña introducción en 1987 se celebró el primer certamen de cartas de amor de la asociación de amas de casa y consumidores el timón desde entonces han sido muchos los pregoneros y pregoneras que nos han hablado de amor no tenemos que salir de nuestra provincia para presumir de buenos profesionales la pregonera de este año es de Moral de Calatrava Ciudad Real no va a hablar de amor este año estudió en la Universidad Complutense de Madrid Ciencias de la Información Administración de Empresas en la Escuela de Organización Industrial toda una profesional de los medios de comunicación redactora locutora presentadora de la cadena SER en Ciudad Real y hace unos años aquí también en la emisora de Puerto Llana presentadora de televisión en VOTV y conductora de eventos yo iba a hablar de su familia pero creo que es ella la que va a hablar con más criterio que yo solamente deciros que le gusta la fotografía muchísimo la música el cine el teatro un buen libro es una mujer joven dinámica de sueña amable y muy apasionada Gemma Bolina y bueno pues un auténtico placer formar parte de este evento de este trigésimo concurso nacional de cartas de amor agradecer a la asociación de amas de casa el timón pues permitirme estar aquí compartir esta tarde con todos ustedes Manoli de corazón gracias lo he dicho muchas veces te dije que sí muy apresuradamente porque me encantó tu llamada me ilusionó y sobre todo me llenó el corazón después me arrepentí porque ser pregonera es muy difícil pero voy a intentar hacerlo lo mejor posible para que ustedes también pasen un buen rato esta tarde me gustaría dar la enhorabuena en primer lugar a los ganadores de esta edición María Teresa José Eduardo y José Manuel enhorabuena por esas magníficas cartas de amor que voy a intentar reflejar de alguna manera también en este pregón que comenzamos hablemos de amor cuando empecé a escribir este pregón me planteé seguir una línea aséptica distante y profesional o adentrarme en las entrañas del sentimiento y si era necesario llorar veremos qué es lo que ocurre esta tarde por hablar de amor hablemos de ellos de un suspiro de respirar de besar y de empujar nace el amor de la palabra de la mirada y del pensamiento vive del tiempo del respeto del cuidado crece y perdura y sé que el amor duele duele cuando está cuando se va cuando se separa cuando se tiene y cuando se quiere duele en todas sus categorías y vertientes que se lo digan sino a todas las amas de casa que hoy nos adentran en el maravilloso mundo del amor quedémonos con ellas con las mujeres que son nuestras madres con sus manos trabajadas y la mirada algo cansada del tiempo con el genio revuelto como el pelo hay cosas que el tiempo no cura ellas que por amor se vuelven robles perforan la tierra levantan el mundo y buscan tan solo una caricia a tiempo sin duda el primer amor el amor de una madre a un hijo en este caso el amor de una hija a una madre mi madre es eterno y ella con el desorden propio de un adolescente en sus 15 años que busca reencontrar el tiempo en él el padre mi padre en el silencio en sus canas en sus manos fuertes en las risas de antaño y en los abrazos de hoy es mi espejo otro amor eterno y lo dijo Mateo Alemán no hay palabra ni pincel que llegue a pintar el amor de un padre el que fue en ellos y dejó una primera huella la más fuerte su primogénito fueron sus primeros pasos su llanto sus juegos y su existencia la que puso patas arriba todo y fue él quien me recibió 18 meses después para hacer mi vida mucho más fácil mi hermano siempre cerca por favor y por hablar de amor el amor infinito en primer lugar tienes que perdonarme porque no pude acompañarte en el día más importante de tu vida el día que llegaste al mundo eres fruto del amor el de este primogénito el de aquel primogénito con la mujer que aderezó su existencia de vida y de risas gracias por llegar a tiempo tu sonrisa casi permanente salvo cuando te caes por algún traspié ilumina nuestras vidas ilumina nuestra existencia te quiero desde el primer momento en que te vi no me canso de verdad que no me canso de estrujarte con el miedo que me da tu presencia en este mundo porque es cruel te prometo que haré todo lo posible para que tu camino lo sea de rosas vino y paz no solo soy tu madrina voy a ser tu hada madrina otra forma de amor la que más débil nos hace rendidos a los pies a sus pies a la existencia misma de los que van llegando para hacer que la palabra infinito tenga todo el sentido del mundo para entender que el sufrir por ellos es tan inmenso como tu mirada como tu sonrisa y como mi amor por ti y por hablar de amor les pido una vida más consciente solo hace falta mirar a nuestro alrededor para encontrar el amor en este momento si yo les pido el favor de que miren a su izquierda y que miren a su derecha que es lo que ven ven los ojos de otras personas que puede que conozcan o que no conozcan pero cuando les miran directamente en ellos lo que encuentran es un mundo y probablemente para comenzar una sonrisa detenerse un ejercicio necesario en nuestro tiempo para llevar el amor más allá del impuesto por los lazos levantar la cabeza importante para saber que a nuestro lado hay mucho más mucho más que recibir y mucho más que dar y aquí les reclamo un buenos días un buenas tardes un hola y una sonrisa para volver a conectar con el mundo que parece engullido por unas urnas individuales que nos separan sobre todo de nosotros mismos es viernes 17 de febrero salí temprano de casa hace frío está siendo un invierno complicado las nieblas los hielos pero la verdad es que me he comprado unas gotas realmente calentitas y además he aprovisionado mi frigorífico con un sinfín de gotes de caldo me nos prepara mi madre con mucho amor y siempre ayuda a entrar en calor cuando vuelvo del trabajo en el camino me he cruzado con sus ojos son de un color grisáceo y están entornados el peso del tiempo le ha marcado las arrugas y el de la vida le ha dejado con la mirada perdida las cejas están muy pobladas más bien abandonadas como su barba es rubia debe hacer mucho tiempo que no se pega una buena ducha calentita está sentado allí donde ha pasado la noche donde pasa todas las noches y por su paso cada día cientos de personas me pregunto qué es lo que suena en su cabeza indiferencia soledad es la mayor falta de amor a este lado el de la sopa calentita la vida fluye con prisa es difícil detenerse para comprender lo hacemos hoy se lo pido por favor lo hacemos prestamos nuestra sonrisa a quien nada tiene prestamos nuestro tiempo a quien todo necesita damos amor a quien perdió la esperanza por favor y por hablar de amor les pido que beban de su saber porque se lo dio la vida hace no mucho tiempo le pregunté a mi abuela en aquel momento de 87 años ahora está a punto de cumplir los 90 que cuando era cuando se había dado el primer beso con mi abuela pero el primer beso de verdad y ella me preguntó cómo que de verdad hija y le dije bueno abuela pues esos de los de tornillo de los que llevan lengua de los que importamos ¿no? de Francia y mi abuela muy seria me dijo qué asco hija y en ese momento desde luego todo cambió con el recuerdo de una vida que había sido completa qué horrible será no tener un beso de buenas noches sentado en la silla que más recto le mantiene mira a su alrededor antaño la suya fue una casa con vida es cierto que ella llenaba cada espacio con sus risas y la alegría se mantenía con sus cuatro hijos quisieron tenerlos jóvenes y así fue quisieron que se llevara un poco tiempo y así fue quisieron tenerlos cerca pero la vida les llevó por otros derroteros así a los sesenta y tantos ella y él volvieron casi a ser novios con el silencio en la casa pronto empezaron a disfrutar el uno del otro de sus paseos y las pocas tareas que les dejaba ya la vida y ansiosos ansiosos cada noche esperaban cerca del teléfono para llegar a tiempo permanecían colgados de la pared tapando alguna mancha de aquel papel que se había amarillado con el paso de los años sus llamadas eran las que marcaban el verdadero fin de un día y ponían de nuevo el cronómetro a cero viviendo para esperar el tiempo pasó parecía incluso que corría y ella cada vez más encorvada cada vez más menuda se había convertido casi en un suspiro fue una mañana cuando un catarro del que decidió no quejarse mucho acabó con su fuerza se levantaron juntos pero solos como cada día desayunaron juntos pero solos como cada mañana y en el sofá supo que se iba y él se vio derrotado por la impotencia de no recordar ni siquiera un número de teléfono se sentó a su lado para ser su última compañía y ella le calmó no te preocupes alguno teníamos que ser el primero seguro que cuando arranco lo pago se fue los días se tornaron y desapareció la existencia y ruido el paso del tiempo y el teléfono apenas suave él también necesita irse porque los noventa y tantos en su silla no le ofrecen risas y los días los pasa en su cabeza porque el silencio y la soledad así lo han pedido recuerda porque él sí recuerda que un día lo tuvo todo porque todos estaban allí recuerda que tiene cuatro hijos y en su cabeza resuena y ellos se acuerdan y la vida pasa y el tiempo corre y los bailes quedan y los abrazos se funden y el recuerdo los quema y la estancia se enfría y el momento se queda y ellos se acuerdan amor amar también por supuesto lo que ya no está pero estuvo creo dio y marco las estrellas de mi cielo el firmamento entero a ellos a ellas amor amar y dos estrellas muy especiales que hoy quiero recordar la de todo puerto llano por la lucha y la fuerza que representa el pequeño Sergio Roque y una propia que el mismo día que el Sergio se unía al firmamento al modero y una molina a ellos doy estas palabras de amor ya se lo decía yo gracias y por hablar de amor que tal si nos adentramos de tú a tú las modas marcaban un ritmo frenético hasta la literatura se había soltado la melena para que las mujeres hicieran su incursión en la erótica de la palabra a golpe de bestseller esto no es lo que era si echaba la vista atrás podía darse cuenta de que en cuestión de parejas no había experimentado demasiado más bien poco que no había cruzado muchas líneas diría que casi ninguna pero la vida le había entregado un auténtico compañero de viaje de la pasión y el arrojo juvenil solo pudieron vivir lo que la edad y la educación permitían eran otros tiempos conocieron el sexo que es amor juntos y aprovecharon la montaña rusa que la vida puso a su disposición para afraguar un amor verdadero no del que se alimenta de ansias no del que llena buzones no del que controla intenciones no del que solo suda sábanas no de posesión no porque eso no es amor un amor del bueno de respeto y admiración mutua de sonrisas y momentos de días buenos completos insatisfechos o llenos de errores pero muchos días de lo que da la vida de los que no te llevan a la muerte así de tú a tú es como me gusta a mí el amor gracias a ti por entenderlo respetarlo y compartirlo gracias por haber luchado por conseguir este amor del bueno y lo dijo Isabel Allende y quien diga que todo fuego se apaga solo tarde o temprano se equivoca hay pasiones que son incendios hasta que las ahoga el destino de un zarpazo y aún así quedan brasas calientes listas para arder apenas se nos da oxígeno y la actualidad también marca este pregón cuando hablamos del amor de pareja por las cifras que fueron sonrisas este pasado lunes madre e hija morían asesinadas en Daimiel a manos de la pareja de la primera acuchilladas engordando con ríos de sangre lo que no es amor lo que es violencia machismo y posesión lo que no es amor y sin embargo nos llena el corazón de hielo con escalofríos nos dejan en lo que llevamos de 2017 10 mujeres asesinadas no es amor ni una más por ellas por ustedes y por los que vienen eduquemos en igualdad eduquemos en un amor de tu ato y por hablar de amor pues que puedo decir de la tierra aunque nací y pasé mis primeros meses de vida en Madrid la primera casa que recuerdo se situaba a la ladera de los cerros de Moral de Calatrava era una casa que estaba adaptada al terreno y no viceversa por ello las escaleras invadían más rincones de los necesarios y por ejemplo para conseguir llegar al baño había que bajar unas escaleras cruzar un patio subir unas escaleras en un segundo patio pasar por el cuarto de la costura y luego ya estaba el baño evidentemente no siempre llegué a tiempo el juego en el campo y en la calle hacía sucumbir ciertas necesidades primarias un pueblo tranquilo manchero diría que precioso y lleno de gente de la que a mí me gusta gente de pueblo de esa que te dice buenos días que te dice hola o simplemente un ay cuando se cruza en tu camino moral de cara traba fue sin duda mi primer amor a tu ruño la vida me devolvió durante ocho años a Madrid y también me enamoré pero la relación vino interrumpida por una oportunidad de trabajo en radio puertoyano puertoyano dije yo puertoyano pero que dices puertoyano pero si eso es como irme a Rusia ahora mismo pero puertoyano tiene radio renegando de verdad renegando como es debido cambié mi vida de un vuelco a los 25 años y llegué a puertoyano con todo lo que tocaba la soledad inicial y los traspíes necesarios para entender que sí que puertoyano se había convertido en mi hogar y que hogar me enamoré en primer lugar de sus gentes amables cercanos sonrientes y luchadores sí porque me encanta el espíritu luchador que tienen cada uno de ustedes que os nace de antaño y mantenéis vivo cada día gracias porque me habéis enseñado mucho y me enamoré de las excursiones al minero los domingos de sol y hasta llegué a la chimenea cuadrada y pasé por el pozo norte como es debido fui a la feria de mayo y también fui a la feria de septiembre aprendí a callarme lo que no se podía decir y conseguí subir corriendo la calle copa sí subí corriendo la calle copa y canté muchas noches el soy minero tanto para abrir como para cerrar cualquier día de fiesta por todo ello pero sobre todo por todos ustedes mi amor a Terruño lleva también en nombre de Puerto Llano muchas gracias con certeza que no me equivoqué elegí ser compañía y esa sin duda es la labor más grata del mundo es la que más me llena de felicidad ser compañía para dar amor y la vida me ha enseñado lo reconfortante que es dar abrazos besos caricias sonrisas y decir te quiero no es vano hay que decirlo y recordarlo que la llama quizás se apaga pero el corazón siempre sigue latiendo amor con tu pensar se estremecen mis sentidos abandonados al saber hacer de la vida que solo con nacer de la mano del amor nos guía de infancias de calcetines rotos de inocencia de atreverse y de querer que el que ama siempre gana y el que es amado siempre vuelve que prefiero un millón de veces llorar tu ausencia y saber que el amor duele que vivir ausente adéntrate en el camino alza el vuelo ama libre sé valiente y siempre siempre vuelve gracias hoy para mí es un día especial ya salir de noche podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde podré cantar una dulce canción a la luz de la luz podré besar y abrazar para mi amor cuando todo esté oscura ¿qué pasará? ¿qué misterio habrá? puede ser mi gran noche y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoces son... la, 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 la la, la, la la, la caminaré abrazado por mi amor por las calles sin rumbo descubrí que el amor es mejor cuando todo está oscuro Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar esa fuerza Que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca ¿Qué pasa? ¿Qué miseria habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Muchas gracias, muy amables Quien me conoce sabe que soy humorista Y a mí me encantó el detalle de que me llamara Manoli Para que hoy viviera yo a hacer el fin de fiesta ¿Qué cosa más hermosa es lo de las cartas de amor? Entonces yo le he traído un detalle en agradecimiento Un ramo de flores Que sí, lo he visto y... ¿Dónde está Manoli? ¿Dónde está Manoli? Manoli, lo traigo desde Valencia Qué coincidencia que es igual que el que la habéis dado A la pregonera Pero te doy el ramo de flores Para agradecerte que hayas contado conmigo Para este rato, de verdad Así que muchísima gara Qué cosa más bonita te dice Qué asociación, cartas de amor Ahora yo la carta del segundo Sería imposible Qué baño, qué barba Lo más así largo que le he dicho a mis mujeres Te quiero tanto Que si algún día te vas con otro Me voy yo con vosotros Muchas gracias por invitarme, de verdad ¿Dónde está la pregonera? Mira, qué pregón Pero joder, que soy humorista Qué más emocionado Porque es verdad Y luego encima ¿Dónde está Pilar? Pilar, te vamos a dar un beso muy fuerte Que sé que hace poco has perdido a un hermano Y estás aquí Un beso muy fuerte De todos Pero escucha Que tienes que leer Lo que te he contado es cierto El 1 de abril del 2010 Falleció mi madre Y yo tenía un compromiso En Castellón Y tuve que ir A hacer reír ¿Sabes? Y lo hice porque sé que ella Pues le hubiese gustado Hay que reírse ¿Es verdad o no? Pues nada Pues vamos a dedicarle algo Os he traído algo muy bonito Yo también os he traído una carta de amor Pero en mitad del espectáculo Si yo veo que va a ir bien Que va bien Si veo que está ahí a gusto conmigo Lo hago ¿Sí o no? Sí, sí Desde el momento salió cantando La gran noche Que todo el mundo la sabéis Y es que es una canción preciosa Pero tenéis que reconocerme Que es difícil cantarla Y no imitar a Rafael Hay que hacer un gran esfuerzo Es que lo tengo prohibido Mi mujer Lo prohibió Y a ver ¿Quién coño no hace casa de mujer? ¿Hay casados aquí? ¿O soy yo lo único? Mi mujer me dice Pago, cántala Que es muy bonita Porque digo Si es Las cartas de amor Pues podría que Hace mucho repertorio ¿No? Pense Cuando íbamos a los cruceros Hacía un show Calavía Y mi hija me dice Cántales la mujer Que yo quiero Y digo Joder No sé Algo más alegre Y mi mujer dice Canta mi gran noche Pero mariconada Las justas A ver Yo le hago caso O la mujer A ver Si la mujer es lo mejor Que nos ha dado la vida Es verdad Es lo mejor Que hay en el mundo La mujer A mí me duele Es así como lo llaman ¿No? La violencia machista A mí me mata como hombre Yo Mis grandes amores Son mi madre Mis dos hijas Y mi mujer Yo me considero un hombre Macho, hembra Y jamás Es violencia Es violencia salvaje De gente sin corazón Eso es Claro Pero yo le hago caso a la mujer Porque es lo mejor Que tenemos en la vida Yo Enamorado de la mujer Yo tengo muchos amigos Tengo un amigo que es Enamoradísimo de la mujer Fíjate que un día me dice Paco Si es lo mejor que hay en el mundo Tú Tú que viajas Analiza un poco ¿Qué seríamos los hombres Si las mujeres? Digo Seríamos gays Tendríamos que apañarnos ¿No? ¿Es verdad? ¿O no? Ahora Claro También tenéis que conocer Que estamos entre amigos ¿Verdad? Que las mujeres Sois maravillosas Encantadoras Guapísimas Espero tenéis vuestros receptillos No os enfadéis Si Tenéis uno Que tenéis que empezar ya A quitarlo Que os enfadáis con nada No, no Que os enfadáis con nada ¿Sí? ¿Ahí veníos olas? ¿Qué estáis escribiendo la carta ahora? No os enfadáis con nada Si hay hombres aquí casados Me van a entender O sea Oye Te vas un día De cena Con los amigos Un día De cena Y te enredas Te enredas Y llegas un poco tarde Siete Ocho A la mañana Ya estáis de morroso Sí, sí Ya estáis de morroso Me pasó a mí Yo me voy Con mis hermanos Somos cinco hermanos ¿No? Cuatro yo, cinco Nos vamos a cenar ¿Alla pa' cuándo? ¿Alla pa' cuándo? Todos los jueves Oye, pues no te enredas Yo me estaba a contar tonterías Y es Tontas ¿No tenemos nada malo? Y llegas un poco tarde Llegas a casa a sobrar Siete y media Estaba levantada ¿Y dónde vas tan pronto? Oye, pero ¿Sabes lo que pasa? Que si te echas la bronca No para nada Te echas la bronca La aguantas Dormir Y ya está Pero no Eso no es lo que jode Lo que jode Es la actitud Es esto Y me dicen ¿Ahora vienes? Como si no debiera ¿Ahora vienes? Y yo digo Ahora vengo a por la guitarra Otro día Otro día le digo A mis hermanos Otro jueves Les digo Oye, tenid prisa Digo Podríamos quedando Medio hora más Así Se cansa y se duerme También os digo Una cosa Esto yo lo cuento No creáis que soy Muy chulo Porque no está Mi mujer No tenía cojo De la puta Está bien Aquí Un día A los premios Son de acero Y ahí Sendaica Y cuando hice La intención yo De contarlo Me digo así ¿Se acuerdan de esa misma? Y me la otra vez Lo podría hacer Total Que llegué a las 8 Y a las 8 de la mañana Oye Ahí estaba Abro El recibidor Le doy la vuelta Y estaba en el pasillo Y estaba así Y empieza Con la ironía famosa ¿De dónde vendrá Paco? Paco soy yo Claro ¿De dónde vendrá Paco? Digo Coño ¿De Francisco? Mira, mira Este amigo mío Que os digo Que en la moral de las mujeres Esto no es un chiste Esto es verdad A tontas y a locas Los humoristas tenemos eso Vamos a un amor Y los amigos Te preguntan ¿Cómo que tú no supieras? Yo con los cruceros He recorrido el mundo Pero, claro Ahí mis amigos Porque es que tengo Si os contaba cosas De mis amigos Había un show completo Sí, porque Claro Yo estuve Tres meses Haciendo Islas y Diegas Y Turquía Sí, Islas y Diegas Y Turquía Y cuando Lanzaba fotos Estaba En Estambul Y tal ¿De dónde vienes? Yo decía De Turquía Y me decían Coño ¿Y cómo les hablas allí? En Turco Que viene en español De Albarco Ansias Pues esta amiga Me dice un día Me dice Oye Paco Escúchame ¿Tú qué Que tiene endología Y me puedes aclarar algo? A ver Explícame ¿Cómo es posible Que la mujer De Bárcenas Le diga al juez Que su marido Tenía 47 millones De euros En un banco En Suiza Ella no se me enteraba ¿Cómo es posible Que la Pantoja Le dijera al juez Que si le ingresaban Todas las semanas Tres mil euros En la cuenta Ella no se me enteraba De nada La infanta Le dice al juez A la jueza Que si su marido Estaba ganando Muchos millones de euros Pero ella no Se me enteraba De nada Dice Paco ¿Y por qué Mi mujer Se entera de todo? Digo ¿Por qué me cuentas eso? Dice Pues mira Te lo voy a contar Dice Me fui El otro día Con Antonio A cenar Nos regalamos Nos devolvíamos Vimos Un local De estos de luces De colores ¿Sabéis cómo os digo? Un club social De estos de ¿Hay alguno por aquí? ¿Hay alguno? ¿No? ¿Y dónde vais? Y dice este Oye Eso no estaba antes ¿No? Dice No ¿Qué va? Eso lleva Tres o cuatro semanas No lleva más Sí Eso Un local que hay De chicas asiáticas Sí, sí Asiáticas Y de ahí hay Filipinas Grandesas Japonesas Mujas Me han dicho Me han dicho Dice ¿Tú sabes que todo la vida Toda la vida Ha tenido el morguillo Yo de una asiática Y te pongamos Si quieres Que se va a enterar Ellos fueron Acabó la noche Que andaron a su casa Y al día siguiente Mi amigo Se levanta de la cama Nada más levantarse Y hace ¡Cordo! Dice la mujer ¿Qué te pasa? Dice Pues que me ha entrado Un dolor de aquí Desde la cadera Que me baja por todo el muslo Hasta el tobillo Dice Eso va a ser La asiática Dice ¡Ya te has enterado! Hay que reírse ¿Verdad? Hay que reírse Y luego Contaréis chorradas De la mujer También pasa así Ustras Yo es que lo que cuento Ahora está de moda Bueno Ya no tanto Si llamar a los humoristas Monologuistas Y cosas a mí Me da igual Yo Un monologo Es un tío que habla solo ¿O no? Lo que habéis leído la carta Es un monologo Pero muy hermoso Una carta de amor ¿O no? O el pregón Qué bonito Oye Me tienes que llamar por teléfono Porque Me ha nombrado Ana Muñoz La La concejada Que por cierto Me lleva un susto Porque Pido alcalde Y muerte Yo le tengo mucho cariño Me dice Yo no Está sufriéndola Digo Ah Me encanta Un placer Señor alcalde El alcalde Nunca se sabe Y que vaya aquí Con todo el mundo Pues Ana Ha hecho el pregonero Del carnaval Si habéis alguno No os veréis Esta hermosura Que ha hecho Gemma ¿Eh? Eso es literario Yo lo único que voy a contar Es algún chiste O alguna tontería ¿No? O contar los carnavales Que estaban muchos ¿Eh? Actuando en muchos Sí, pero ya Bueno, venid Venid No os reímos ¿No? O contar hechorradas Porque podéis Ya verle chistes Cuentos Historias Acudís Dice los catalanes ¿Hay alguno? ¿Portoyano? ¿Hay algún catalán? No quiero pedir ¿Es independiente? Es independiente Tiene que haber alguno ¿No? ¿Madoni Es gratis esto? ¿Es gratis? Creo que tiene que haber alguno Buenas tardes Buenas tardes Ellos llaman las cudillas A los chistes Yo les llamo chorradas Tonterías Tonterías Pero claro De un cierto nivel ¿Eh? Para público Inteligente Para que a veces le diga Más o menos La señora que va al ginecólogo Y dice ¿Viste doctor? Que estoy embarazada Y dice médico No jodas ¿Qué esperabais? Pues el que va al lorólogo Es el lorólogo Claro que no se da albacete Dice un dolor de los ojos Dice Mire usted doctor Que tengo ciertas molestias En los gitanales Dice el médico ¿Cómo dice? Usted dice Los gitanales Dice No quiero ofender a nadie El rato Lo estoy aquí y yo Nada ¿Eh? Que nos riamos un poco Y lo hacemos bien Y luego Se emocionéis con la carta Que os he traído Pero no quiero ofender a nadie ¿Eh? ¿Hay algún amigo gitaro? No se me enfate Por esto de los gitanales ¿Eh? Que yo le dedico Una chorrada Que también les pasa ¿Eh? Te hablo de gitanos Jugando una partida De ajedrez Que saben Y dice uno al otro Y dice Ja que mate Con el escapate Y dice el otro Ja te mates tú Con la fregoleta Yo tengo un vecino De unos vecinos majísimos De verdad Majísimos Yo vivo en Valencia Un pueblo se llama Albal ¿Os suena, no? Del papel No me jodáis del papel Por cierto Se viene muy bien Se viene muy bien A Puerto Llano Desde Valencia Se viene muy bien Todo autovía Lo jodió si te meas No puedes parar en ningún sitio Se les ha olvidado hacer Una área de servicio O te debías a algún pueblo Trece kilómetros O no meas Os ríos porque es verdad Claro Ahora con el tío que hace Como va a pagar Unos metros Pero yo tengo Unos vecinos majísimos Enfrente de mi casa Matrimonio Joven Majísimo Tienen un niño De alta escolar Son gitanos Majísimos De verdad Te digo porque El día que iba el niño Por primera vez al colegio El padre Lo preparó Lo dijo El padre al hijo Pero así Lo digo así Hijo Lo traduzco Una muerte y leí Ten cuidado con los pares En el colegio Porque son un mentiroso Muy embutero Todo Ten cuidado con los pares Son un mentiroso Muy embutero Mira Rajoy Si eres del sol ¿No? Es nuestro Es nuestro Coño Digo Todo el pueblo De tierra Coño Son un mentiroso Muy embutero Este chiste Este chiste Me valía mucho Cuando estuvimos Dos años Sin gobierno Nos hacía votar Catorce veces Y los señores Sin gobierno Y nada hijo Al colegio Ten cuidado con los pares Son un mentiroso Muy embutero Cuando había seguido Por la tarde Dice al padre Papa Que muy buenos Los paños Papa ¿Cómo que me has dado A la pizera Molina Por tu lado De la librita Y el maestro Papa Que me ha enseñado Que hay cinco Continentes Y dice el padre ¿Tú ves como Sos mentirosos Muy embutero Cinco Continentes Si hay muchos Y se llaman Carrejúr El chaval Le salió listo ¿Eh? Le salió listo A mi vecino El chaval Chiquitín Ya sabe lo que quiere Siente mayor Quiere ser matemático Eres tú Le dice al padre Un día Y dice Papa Yo quiero estudiar Matemática Dice el padre Híjula Matemática Son muy difíciles Muy complicadas No traen más que problemas ¿Ves como se hizo Un público inteligente? Porque estas tonterías Yo las dejo caer Para ver el nivel Intelectual del público Siempre, ¿no? Y hay pueblo Donde la gente A ver Aquí no Y dice Son muy difíciles Dijo Mira Te voy a poner un ejemplo Para que vean Los difíciles Que son las matemáticas Vamos tú y el papa A un corral de gallinas Y hay 30 gallinas Y nos traemos 15 ¿Qué nos queda? Dice el chiquillo Otro viaje ¿Qué pasa? Estoy cerrada Son tonterías Cerradas Y tengo una serie De chorradas muy tontas Que solamente Las dejo caer Cuando tengo El público Así Las de estivo Y ¿Sabes? Y bueno De alto nivel Como vosotros ¿No? Sí Pues se lo olvidéis Mira El día 7 de enero Después de Reyes Yo le dije Con la calle Esa vez que Ves a un amigo Y por cumplir Le pregunté ¿Qué tal Manolo? ¿Te han traído Los Reyes Magos? Dice Una minicadena Digo Guapo Amore Para escuchar musiquita Digo ¿Por qué hablas así? Dice Aprieta ¿Alguien no la ha cogido? Si voy muy deprisa Me lo dices Pero estas que cuentos Son Pues Por favor Que los cogeis todos Porque claro Para contar una cosa Facilona Y grosera A mí me gusta contar Las cosas Que piense la gente ¿No? Mira una muy tonta Esta es muy tonta Lo advierto La cuento despacio Llaman por teléfono Y dice este Díganme Dice el otro ¿A qué no sabes quién soy? Dice este Espera No os cuelgues Que ponerme las gafas Te da igual Con la cara que pones Te da igual Te dice un amigo Al otro Dice Oye ¿Qué te pasa? Te veo como Como camis bajo Como preocupado Como No sé Te veo como Decaído Te sale algún problema Y yo Si tengo un problema Vamos a ver ¿Cómo no lo voy a estar preocupado? Si le he dejado a un amigo Diez mil euros Para hacerse una operación De cirugía estética Y ahora no sé quién es Y está la versión Mujer 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 Amigas Amigas No ¿Y qué van a hacer ahora? Dice Haré macarrones Dice No sé Que se Que se Ve En C